La gente que se reinventa nosotros aquí, somos fanáticos, la gente que echa para adelante, que mete mano, y más en esta pandemia. Señor Barquilla, todo comenzó cuando Suleymi Jesús le tocó comenzar a vender almuerzos, ya que sus ingresos no eran suficientes, y se dieron cuenta, mira, decidieron abrir un local de comida, pero era muy costoso, así que pensaron que una heladería se ajustaba al dinero que tenían ahorrando. Lograron mantener de pie la heladería, y aparte de los helados, tienen nachos, popcorn, piña colada, waffles, y una gran variedad de dulces. Son una pareja de jóvenes que quieren inspirar a otros a que no hay que salir de la isla para seguir para adelante. Lo puedes conseguir, mira, en Facebook e Instagram, así mismo, como está ahí en pantalla, búscalo ahí, Facebook e Instagram, y el número de teléfono para órdenes, 939-638-1805. Esto está buenísimo. Señor Barquilla, búscalo ahora, señor Barquilla. Mira, mira cómo está Adolfo allá, esquineado. ¡Qué arrayo! Oye, va bien con la dieta, mira Adolfo. Esquineadito, está Adolfo esquineadito. ¡Eso Adolfo, eso! Está Adolfo, déjame entregarle algo a Adolfo. Adolfo. Mi hermano, toma, estos dulces son bien buenos, dale. ¡Qué arrayo! ¡Está firme, está firme! Toma Adolfo, ahí está. ¡Vamos a una pausa, vengo rápido desde Puerto Rico!